¡Hola gente de la caja! Soy la abuela Rita y hoy estamos aquí en un nuevo video jugando a Jane Break en Roblox. No sé por qué decía así Roblox, pero bueno chicos, estoy de nuevo presa en este lugar inmundo. Pero antes de empezar el video, contarles por qué estoy encerrada en este lugar tan extraño. Quiero decirles que si les gusta mi video no olviden dejar muchos muchos likes, comentar y suscribirse al canal. También no olviden que en la descripción del video les voy a dejar las redes sociales de mi nieta. Y ahora sí, vamos a empezar. Gente de la caja, ¿pueden creer que otra vez esta abuela tan cool y tan hermosa está presa en este lugar? Y les voy a contar porque tuve un problema con el panadero. ¿Se acuerdan del panadero? Bueno, no me quise regalar figacitas. Entonces las tuve que robar y llamo a la policía y acá estoy. Ay, como tengo antecedentes, tengo que quedarme acá por un tiempo. Pero ¿saben qué? Rita no se va a conformar con quedarse un tiempo en la cárcel. No, no, no. Rita va a ir a hacer ejercicio porque el día de hoy, que va a hacer Rita, se va a escapar de la cárcel. Que no me escuche ningún guardia, pero voy a hacer ejercicio. Mucho ejercicio, sí. Porque Rita se tiene que poner en forma para poder escaparse, sí. Ahora voy a correr en la cinta. Ay, pero esta cinta es más rara. No corre esta cinta. Bueno, no importa. ¿Saben qué? Voy a buscar mi plan para poder escapar. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? ¡Diez flexiones de brazos! Ay, no, no, no. Menos mal que... ¡Diez flexiones de brazos! Menos mal que ese hombre no me persiguió. Menos mal que no me molesto. Ahora sí. Bueno, ¿en qué estaba? Me tengo que escapar de este maldito lugar. Sí, me tengo que escapar, ¿saben? Y tengo que evitar a los guardias de seguridad. Bueno, me voy a escapar por acá. Ahí está. Voy a tener que escaparme. ¡Uy, menos mal que el guardia se metió para allá! Bueno, me voy a tratar de escapar. Sí, porque Rita va a poder escapar. Sí, tengo que hacer el punchy punchy de acá. ¿No se acuerdan, gente, de la caja? Miren, ¿se acuerdan? Que acá dice Don Punch Me. Y entonces yo hago punch, punch, abrite, punch, abrite. Abrete que Rita está en apuros y necesita escaparse. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uf! ¡Uf! Eso estuvo cerca. Casi me veo un policía, pero no. Esta vez no me va a encontrar nadie. Y Rita puede escaparse de la cárcel. ¡Sí! ¡Vamos, Rita! ¡Vamos! ¡Vos podés! ¡Sí! ¡Uy! Ahora sí. Bueno, me voy a robar este auto de la policía. Voy a chocar a alguien en cualquier momento. ¡Uy! Pero que no sé muy bien cómo se maneja esto. Disculpen, gente de la caja. Hace muchos años que no manejo. ¡Uf! ¡Ay! ¡No puedo manejar! ¡Ay! ¡Un jovencito! ¡Pasá, pasá, policía! ¡Pasá! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Pensó que era un policía! ¡Ay, Dios! ¡Qué mal estuvo ese chico! Me dejó salir. Me dejó salir una prisionera pensando que era policía. ¡Ay, Rita! Todo te está saliendo bien. ¡Uy! El único problema es que no le robé a ningún policía nada. ¡Ay! ¡Se está incendiando todo! ¿Qué está pasando? Bueno. Como estoy en este lugar de policía, en este lugar no, en este auto de policía, nadie va a sospechar que es Rita, que es Rita la ladrona. Voy a ver si puedo ir a asaltar el banco. Sí. Rita va a ver de asaltar el banco. ¡Ay! A ver, ¿dónde estoy? Estoy en un puesto donde hay muchos autos. No sé dónde estoy, sinceramente. Bueno, voy a ver de ir al banco. La verdad es que no conozco mucho esta ciudad y está todo el tiempo en constante cambio. Así que Rita no sabe ni dónde está parada. ¡Oh! La joyería. ¡Auch! Joyería. ¡Oh, sí! ¿Y ahora qué hago? ¿No puedo romperlo? ¿Puedo romper los vidrios? ¿No? ¿No puedo romper los vidrios? Está cerrado. ¿Tiene que haber alguna manera de poder entrar algún ladrón que tenga tarjeta, por favor? ¿No? Bueno, está bien. ¿Saben qué? Me voy a ir al banco. Porque estoy segura que en el banco va a haber alguna persona queriendo robar. A ver, ¿dónde puede estar el banco? ¡Ay! Voy a ir por este paso bajo nivel. Ahí está. ¡Ay! No puedo. No puedo. ¡Ay! ¡Ay! Encima hay un señor. Adelante mío. ¡Dale, caballero! ¡Pará! ¡Pará! ¡Mieja loca! ¡Pará! ¡Ay! Espero que no se haya dado cuenta que soy una ladrona. A ver. ¿Dónde está el... ¡Ay! ¡Ay! ¡El banco! ¡Necesito el banco! ¡Señor banco! ¿Me está persiguiendo este hombre? ¿Qué está haciendo? ¡Auch! ¿Eso dolió? ¡Me está persiguiendo! ¡Miren, miren! ¡Me está persiguiendo! ¡Ay! ¡No, no, no! Espero que no sea policía. Lo único que espero... ¡Ay! A ver. ¡Me sigue siguiendo! ¡Ah! 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 ¡Allá hay un ladrón! ¡Sí! Voy a ver si puedo... ¡Uy! ¡Acá está el banco! ¡Miren, miren, miren! ¡Mándate los teléfonos de policía! ¡Uy! ¡Se está yendo! ¡Señores amigos! ¿Tienen una tarjeta para Rita? ¡Señores! ¡Señor! ¡Deja de dispararme y hágame caso! ¡Hágame caso! ¡Pero, che! ¡No puede ser esto! Bueno, voy a esperar a que entre al banco y voy a saltar con él. ¡Señor! ¡Señor! ¿Pero se queda acá? ¿No vienen a robar el banco? ¡Ay, Rita! Lo hiciste mal. Encima que ahora seguramente te va a perseguir la policía. ¿Vos estás acá sin poder robarte el banco para poder escaparte? ¡Viste a cualquier lado! ¡Adiós! Estoy entrando en una crisis, gente de la caja. ¡No puede ser esto! ¡No puede ser! A ver, voy a... Voy a tratar de ver si está ese policía para robarle la llave. ¡Ay, acá está, acá está, acá está! Creo que era un policía porque si está en una patrulla de policía tiene que ser policía. Pero en realidad yo también he sido en una patrulla de policía y no soy policía. ¿Hay alguien? ¡No, no hay nadie! Abandonó el auto. ¡Ah! Y se están yendo estos muchachos. ¡Muchachos! ¡No se vayan! ¡Puedo ir con ustedes! ¿No? Bueno, está bien. ¡Buah! Me voy a quedar acá en el banco esperando a que venga un policía para asesinarlo. Sí, eso lo voy a hacer. Esperar a que llegue un policía. Me parece que eso está tardando demasiado, señor policía. Era extraño ese hombre que vino recién... ¡Ah! ¡Un helicóptero de policía! No, pero es muy arriesgado. ¡Ay! ¡Acá hay otro ladrón! Le voy a hablar, le voy a decir... ¿Me dejas entrar al banco? ¡Se fue! ¡Se fue! ¡No te vayas! ¡No te vayas, por favor! ¡Ay, Dios! Estoy sola en una calle. ¡Llena de ladrones! ¡Llena de ladrones con armas que me van a tirotear! ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! También lleno de policía. Bueno, me voy a quedar acá. ¡Ah! No voy a levantar ninguna sospecha en este auto. Así que me voy a tener que quedar por acá. ¡Ah! ¡Hay un hombre! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ay, me caí! ¡Señor! ¿Usted es ladrón? ¡Sí, soy ladrón! ¡Venga, venga, venga! ¡Le robó la tarjeta a un policía! ¡Tenemos que entrar! ¡No puedo! ¡No tengo la llave! ¿Cómo que no tiene la llave? ¡Que no tengo la llave! ¡Vení, vení! ¡Tengo que... ¡Vení, vení, vení! Señor, ¿por qué no tiene... ¿Por qué no tiene traje de convicto? Es que me hago pasar por policía. ¿Se hace pasar por policía? ¿Estás seguro que no es policía? ¡No, no, no soy policía! ¡Ah, bueno! ¡Ah, hay policía! ¡Corre! ¡Corre que hay policía! ¡Ah! ¡Esté con usted, señor! ¡Entonces confío en usted! ¡Vení, está la joyería abierta! ¡Vení, metámoslo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que robar! ¡Hay que robar todo! ¡Venga, señor, venga! ¡Por acá, por acá! ¡No pame el sujeto! ¿Por dónde? ¡Por ahí! ¡No te deja! ¡No, no me deja! ¡Ah! Si me agacho puede ser... ¡No, no me deja! ¡Guarda, guarda! ¡Acá hay un policía! ¡Ah! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Uf! ¡Uf! ¡No me va a agarrar, señor policía! ¡Usted no me va a agarrar! ¡Me voy a escapar! ¡Me voy a escapar y me voy a ir al banco! ¡Ah! ¡Encima me quiere agarrar! ¡Encima me quiere agarrar! ¡Correte, corriente, señor! ¡Correse! ¡No! ¡Me arrestaste! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, compañero! ¡Sí! ¡Abuela Rita! ¡Tomá, tomá! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡Pagá por tus crímenes, abuela Rita! ¡Se hizo justicia! ¿Quién era ese caballero? ¡Lo voy a encontrar y lo voy a asesinar! ¡Era Augusto! ¡A Augusto! ¡A Augusto! ¿Era Augusto? ¡No puede ser! ¡No, no! ¡No podría haber sido él! ¡Si era él, me traicionó! ¡Traicionó mi confianza! ¡Voy a ir a buscarlo! ¡Lo voy a ir a buscar! ¡No puede ser que haya sido él! ¡Para mí que era una persona muy parecida! ¡Porque si no, Rita se pone triste! ¡A ver! ¡Voy a ir a buscar a este hombre! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Sí, sí, jefe! ¡Sí, la agarramos! ¡Ya está de vuelta! Bueno, gracias. ¡No, no! ¡De nada! ¡Fue una abuela muy salvaje! ¡Pero bueno! ¡Por fin la podemos tener tras las rejas! ¡Sí, está bien! Bueno, chau. ¡No puede ser Puchi, Puchi, Puchi! ¡Aya, Aya! ¡Qué te pasa! ¡No puede ser lo que me hiciste! ¿Qué hice yo? Pensé que eras otra persona. ¿Qué? Pensé que... ¡Me traicionaste! ¡Ya estoy! ¡Pero si yo estoy acá adentro! ¡Me traicionaste! ¡Estoy acá adentro, guay que vos! ¡Aya! ¡Pará, ayúdame! ¡Aya! ¡No te pienso ayudar, mocoso! ¡Ay, te caíste! ¡Ay, ayuda! ¡Abuela, Rita! ¡Pero que yo estoy acá adentro con vos! ¿Mi hijito? ¡Necesitamos escaparnos de acá! ¡Vamos, vamos! ¡Vení, vení! ¡No, no, no! ¡Vení, vení, vení! ¡Cállate que tú un segundito, mijito! Que te quiero decir algo muy importante. ¿Qué? Eh, mijito, ¿te das cuenta? No sé si te das cuenta que... ¡Te acabas de robar tu tarjeta! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Traicionaste mi confianza! Yo pensé que eras bueno, pero al final no sos bueno. ¿Cómo que no soy bueno? ¿Y te digo algo? ¿Qué? ¡Merecés morir! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, abuela Rita? ¡No, no, no! ¡Ah, me querías robar! ¡Muere, muere, muere, muere! Está bien, te voy a disparar con uno de vida, abuela Rita. ¡Maldito traidor! Yo no lo puedo creer. Encima que se hizo pasar por ladrón para tener mi corazón y mi confianza. Y ahora estoy tras las rejas por su culpa. Si no, yo me podría haber robado su tarjeta y haberme vuelto una abuela millonaria. ¡Traidor! Pero bueno, gente de la caja, espero que les haya gustado el video de hoy. Y si les gustó, no olviden dejar mucho, mucho like, comentar y suscribirse al canal. También no olviden que en la descripción del video les voy a dejar el canal de abuso. Así que vayan y suscribanse a su canal. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!